Vamos a dar el primer banderazo del Tren Maya, el tramo de la autopista, donde inicia la autopista de Mérida a Cancún hasta este sitio, es el primer tramo. Mañana vamos a hacer lo propio en el tramo que corresponde a Yucatán, luego el tramo que corresponde a Campeche y luego el tramo que corresponde a Tabasco y a Chiapas. Entonces, toda esta semana y desde muy temprano vamos a llevar a cabo, como lo estamos haciendo ahora en Quintana Roo, mañana en Yucatán, la reunión de seguridad, la rueda de prensa, pasado mañana Campeche, el jueves Palenque, el viernes Villahermosa y seguimos la gira hasta el domingo que vamos a concluir en Medias Aguas, porque también vamos a dar el banderazo para la reconstrucción de la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de Coatzacoalcos a Salina Cruz. De modo que esto es lo que podemos informar en general.